Capítulo 99, Tornados a la Batalla Ash y Hilda entran y encuentran a Pikachu mirando algo con miedo. Al mirar hacia arriba, ven a Meloeta sollozando y retorciéndose en sueños. Evidentemente Meloeta estaba teniendo una terrible pesadilla. ¿Qué hacemos? Preguntó Ash asustado, a lo que Hilda respondió tengo una idea y se sentó al lado de Meloeta y comenzó a cantar una dulce canción de cuna. Funcionó, Meloeta rápidamente comenzó a calmarse. Poco a poco dejó de sollozar y retorcerse. Y volvió a dormirse. Pikachu exhaló un suspiro de alivio y se acurrucó contra Meloeta, asegurándose de que ella estuviera lo suficientemente tranquila como para no golpearlo accidentalmente. Pobre niña, susurró Ash, a lo que Hilda asintió y respondió. He tenido pesadillas antes, son no es divertido. Con suerte, ella no recordará lo que pasó cuando despierte lo mismo respondió Ash. Con Grimsley, Marshall, N y Gilbert en la ruta 12 no deberías estar con tu hermana compañera. Marshall llamó a Gilbert mientras todos luchaban contra Landorus, a lo que Gilbert dijo. Confío en Ash para mantenerlo a salvo. Además, Iris también está vigilando las cosas allí. Espero que tengas razón, respondió Marshall, a lo que Gilbert asintió. N luego dijo. Mantén estos ataques de Gotitel, ella necesita ser curada. Lo siento, respondió Gilbert, y un par de sus Pokémon para interceptar los ataques entrantes. Oye, ¿puedo ayudar? Vino una voz desde cerca. Al darse la vuelta, vieron a la enfermera Joy escondida cerca. Está bien, tenemos un nuevo objetivo. Mantener a Landorus distraído mientras vamos a rescatar a la enfermera Joy afirmó Marshall, a lo que Grimsley, N y Gilbert asintieron, y este último usó un par de sus Pokémon para distraer a Landorus mientras hacía lo mejor que podía para esquivar. Ataques. Mientras tanto, Marshall acusó a la enfermera Joy, mientras que N proporcionó la defensa. De repente, su camino se ve bloqueado por un roca afilada bien colocado de Landorus. No puede ser. Está bien. Lucario rompe las rocas con mucho cuidado. No queremos lastimar a la enfermera Joy afirmó Marshall, a lo que su lucario asintió y con cuidado usó demolición sobre las rocas para romperlas. Está bien, vamos, pero ten cuidado, dijo Marshall una vez que alcanzó a la enfermera, quien asintió nerviosamente y trepó entre las piedras. Una vez cruzado, Marshall la levantó y la llevó de regreso a su escondite. No esperaba que me cargues, admitió la enfermera Joy, a lo que Marshall dijo. Es para tu protección, créeme, esa cosa te mataría en un segundo. Está bien, respondió la enfermera Joy, y agarró a Marshall con fuerza, y pronto. Estaban a salvo. Gilbert también llegó pronto, después de haber atraído los ataques de Landorus el tiempo suficiente para escapar. Parecía sudoroso y un poco golpeado, pero estaba bien. Todos los demás, ¿de acuerdo? Preguntó Gilbert, a lo que tanto la enfermera Joy como Marshall asintieron. Aquí vamos Audino, es hora de ayudar en lo que podamos, llamó la enfermera Joy una vez que Marshall la decepcionó y Audino se materializó. Audino se acerca y usa pulso cura un par de veces para curar la estadística de HP de Gotitel, lo que le permite continuar atrapando a Landorus con Shadow Attack. Esto resultó muy útil, ya que la combinación de pantallas duales y pulso de curación significaba que los Pokémon con sombra trampas podían permanecer sanos mientras luchaban. Esto parece una estrategia eficaz contra las fuerzas de la naturaleza, dijo la enfermera Joy, a lo que Marshall afirmó. Sí, esta combinación es ciertamente necesaria. Todo lo que hacemos es lo mejor que podemos para que esto siga así y, con suerte, Meloeta se recupera lo suficiente como para calmarlos. Sabes que eso significa que, para tener la mejor oportunidad, tendremos que dejarlo ir. Se van en algún momento, ¿verdad? N preguntó, a lo que Marshall asintió y respondió. Por mucho que me duela decirlo, sí. Pero una ruta devastada es un pequeño sacrificio para minimizar la destrucción potencial que podrían desatar en toda la región si no mantenemos en un área. Además, si podemos reunir a los tres en un área, entonces Meloeta no necesitaría usar la canción relajante tres veces, lo cual imagino que sería bastante agotador, admitió la enfermera Joy. Con Shauntal, Benga y Kaidlin en Cavernogal Blanco, Kaidlin finalmente llegó y alcanzó a Benga y Shauntal. ¿Tienes tu Shadow Tag Gotitel contigo? Preguntó Shauntal, a lo que Kaidlin asintió y respondió. Sí. ¿Voy a asumir que ella es importante para esto? Mucho. Ahora finalmente podemos darle al Chandelier de Shauntal y a otro nuevo Z algo de tiempo para descansar y recuperación bien. Gotitel, es hora de reemplazar a Chandelier. ¿De acuerdo? Preguntó Kaidlin, a lo que su Gotitel asintió y se enfrentó al Tundurus. Mientras tanto, el Bronson cercano mantuvo las pantallas levantadas para reducir el daño que sufre Gotitel. Estoy muy contenta de que tengamos a Gotitel, mi Chandelier puede golpear fuerte, pero no aguanta demasiado bien los golpes, admitió Shauntal, tomando más notas para su novela. ¿Cuántas páginas tendrá ese libro? Preguntó Kaidlin, a lo que Shauntal se encogió de hombros y respondió. Veré cuando revise las notas y elimine partes o demás detalles. ¿Puedes tomarte un momento para escribir la historia y actualizar a Kaidlin sobre la situación? Venga preguntó con una nota de molestia en su voz. Está bien, está bien. Entonces, la situación actual. Estamos cambiando entre Pokémon e etiqueta sombra para evitar que Tundurus escape explicó Shauntal, a lo que Kaidlin asintió. Oye, ¿es cierto que Archer ha logrado capturar a Tornadus? Preguntó Venga, con una nota de incredulidad en su voz, a lo que Kaidlin dijo. Sí. No sabemos dónde diablos se ha ido, pero Driftvale City está en alerta máxima. Bien, respondió Venga. Luego, el trío organizó un horario de turnos, teniendo también en cuenta la tendencia de Kaidlin a sufrir episodios narcolépticos. Hagamos esto. Por un ova, dijo Shauntal, a lo que Kaidlin y Venga respondieron por un ova, mientras comenzaba la siguiente ronda del asalto de Tundurus. Con Archer. Cuando el grupo llega a la entrada secreta a la cueva Chargestone, Archer se detiene. Espera. Scout, necesitamos que nos digas qué patrullas hay en la cueva, dijo Archer, volviéndose así a el Scout, quien asintió y se dirigió así a la puerta para comprobar a qué se enfrentaban. Inmediatamente, tuvo que esconderse detrás de las rocas. Ya que había salido cerca de donde estaba una de las patrullas. Mierda, eso estuvo cerca, pensó el Scout mientras se movía lentamente para evitar ser visto. Después de que la patrulla regresó al tercer piso, el Scout la siguió cuidadosamente. Asegurándose de que no lo vean. Sin embargo, tiene que retirarse cuando ve una segunda patrulla entrar a la cueva. ¿Qué pasa? Preguntó Archer cuando regresó, a lo que el Scout respondió. Tenemos un problema. Hay varias patrullas dando vueltas, deben sospechar lo que vas a hacer. Eso no es bueno. Veré si hay literalmente cualquier otro grupo de Rockets se queda. Es posible que necesitemos un ataque de distracción si queremos que esto tenga alguna posibilidad de éxito, admitió Archer. Luego sacó un teléfono y envió un mensaje. Tomó un tiempo, pero finalmente, un grupo de reclutas se escondió en la Torre Celestial. Oh. Esto es un poco incómodo. Uh, lamento haberlos abandonado. Pero es posible que tengan un propósito para ustedes, afirmó Archer, a lo que el comandante se burló. Ya era hora de que se acordaran de nosotros. Pero hemos resistido hasta ahora. ¿Qué necesitas que hagamos? Ataque de desvío a la ciudad de Mistralton. Hay demasiadas patrullas en la cueva Chargestone para que podamos escapar, explicó Archer, a lo que el comandante asintió y respondió. Lo haré, jefe. Puede que necesite un par de días para llegar. Las fuerzas dispersas de los otros grupos juntas, pero deberíamos poder preparar una fuerza bien. Dime cuando estés a punto de lanzar el ataque, necesito que el enemigo esté distraído. Se burló Archer, a lo que el comandante asintió. Respondió lo haremos antes de que se cortara la comunicación. Así que... ¿Qué hacemos? Preguntó el comandante, a lo que Archer dijo. Vamos a tener que esperar un par de días. Y sé que Tornadus no está contento con eso, pero conseguirás tu propósito muy pronto, y cuando asintió hacia Tornadus, él asintió en respuesta. Genial. Entonces, tenemos que acampar hasta que sucedan cosas. Se quejó el comandante, a lo que Archer dijo. No te quejes así conmigo. Sabes que con la muerte de nuestro jefe las cosas se han vuelto mucho más difíciles con nosotros. Manejar un ataque como este. Tienes suerte de que logré escapar de la captura, o ya estarías todos capturados o escondidos. Está bien, está bien, afirmó el comandante. Luego añadió iré a montar el campamento y se fue. Con el otro grupo, el comandante comenzó a dar vueltas, tratando de ver qué grupos quedaban. Al final resultó que, solo quedaban un par. Hombre, este ataque realmente se ha desmoronado, admitió el comandante para sí mismo mientras atendía la llamada. Oye. ¿Dónde estás? Preguntó uno de los recluta, a lo que él respondió. Torre Celestial. Pero podemos mudarnos a Monte Tuerca si quieres encontrarnos allí. Claro. Estoy en el sureste, al lado de Cueva Manantial, afirmó el recluta. El comandante luego agregó. Bueno, entonces, toma los caminos que conducen a la Cueva del Desafiante, úsalos y llega a Monte Tuerca. Ten mucho cuidado, es probable que Dreyden esté patrullando. Notó, respondió el recluta, y se cortó la comunicación. Durante los siguientes días, el puñado restante de reclutas logró llegar a las dos áreas designadas. Las noches pasaron, pero las pesadillas de Meloeta continuaron. Después de uno especialmente duro, Meloeta se despertó sudando mucho y temblando severamente. Suspirando, Meloeta se dirigió a un refresco cercano para lavar su ropa y limpiarse. La pesadilla permaneció viva en su mente, pero después de limpiarse, se vistió y se aseguró de que todos estuvieran bien. Es bueno ver que todos los demás están bien en menos Meloeta, suspiró mientras se limpiaba unas cuantas lágrimas de sus ojos. Miró por la ventana y vio que la luna brillaba y las estrellas eran hermosas. Recordando que Ridley solía mirar las estrellas cada vez que se sentía mal o tenía una pesadilla, Meloeta decidió salir y observarlas. Cuando lo hizo, sintió que se relajaba y eso le permitió conectarse a la aquí y ahora. Sintió un poco de frío, pero eso estaba bien, ya que la ayudó a conectarse a la aquí y ahora. Ella estaba aquí, y aunque todavía sentía un dolor considerable por haber sido golpeada por Tim Rocket, estaba en el hospital Real Driftvale, y no en la cima, ni en las celdas de la cárcel, de las ruinas abisales. Mientras tanto, Meowth, que tampoco puede dormir, tiene una línea de pensamiento similar. Salió al balcón y notó que Meloeta también estaba sentada en el balcón mirando las estrellas. Al mirar a Meloeta, vio las sombras bajo sus ojos y el cabello húmedo, lo que significaba que había tenido una pesadilla. Sabiendo lo que era tener que soportar pesadillas y tener que ayudar a otro Pokémon propiedad del imbécil con esto, Meowth decidió ayudar en lo que pudiera. Mientras mira las estrellas, Meloeta se sorprende al ver que Meowth también mira las estrellas. Meloeta miró a Meowth. No tenía energía para luchar, pero no estaba segura de lo que quería Meowth. No te preocupes Meloeta, no estoy aquí para lastimarte. Es una linda noche, y, de todos modos, puedo decir que estás teniendo problemas para sobrellevar todo lo que te pasó. Conozco la lucha. He tenido que hacerlo. Luchar contra ello yo mismo dijo Meowth mientras se sentaba al lado de Meloeta. Meloeta se calmó y volvió a sentarse. ¿Tienes problemas para dormir? Preguntó Meowth, a lo que Meloeta sintió, suspiró y respondió. Sí, las pesadillas no son divertidas. Te escucho, Mel. Las pesadillas realmente pueden deprimirte. Pero eres un tipo normal psíquico muy afortunado, ¿sabes? ¿Eso? Comentó Meowth, a lo que Meloeta miró a Meowth, sorprendida, y le preguntó los hoy. Sí. Incluso después de perder a tu mejor amigo y entrenador. Mi consejo. Es el primer día del resto de tu vida, abrázalo. No te quedes en el pasado, mira hacia el futuro. Si necesitas ayuda para afrontar el trauma asociado con lo que te pasó, tienes muchos amigos que pueden ayudarte. Incluso puedes hablar conmigo si estoy en el área, siempre estoy aquí para ayudar. Pokémon explicó Meowth sonriendo. Meloeta sintió y luego preguntó. ¿A qué miembro de su equipo ayudaste? Ese sería su Infernape, cuando era un chimchar. Fue criado por un entrenador abusivo, y eso realmente lo arruinó mentalmente. Hablé con él una noche de luna y le di algunos consejos para ayudar. Y gracias al apoyo de Ash, mírenlo ahora, un Infernape poderoso, confiado y competitivo sin la carga mental de lo que ese entrenador le hizo, en realidad, ahora que lo pienso, estoy sufriendo un déjà vu de este Meowth. Respondió. Wow. Ese es todo el viaje por el que ha pasado su Infernape. ¿Crees que yo podría hacer el mismo viaje también? Preguntó Meloeta, a lo que Meowth asintió y respondió. Por supuesto. Tienes una gran red de apoyo que te ayudará con esto, respondió Meowth. Después de unos momentos, Meloeta asintió y respondió. Entonces eso es lo que haré. Tal vez viajar con Ash y sus amigos sea una gran alternativa a quedarse en casa, lamentándose por la pérdida de Ridley. ¿Tienes algo positivo para recordar a Ridley? Preguntó Meowth y, luego de unos momentos, Meloeta mostró un pequeño collar. Era lo suficientemente grande como para que Meloeta pasara por encima de su cabeza y tenía numerosas cuentas rosas y verdes. Él me hizo esto recientemente. No mucho antes de que estallara la guerra. Es algo para recordarlo, así que lo apreciaré para siempre, dijo Meloeta. Meowth sonrió y respondió. ¿Ves? Tienes cosas para recordarlo. ¿Tienes recuerdos positivos para recordarlo? ¿Y no dijo que daría su vida para salvarte? Sí, lo hizo, respondió Meloeta, mirando hacia abajo con tristeza. Meowth puso una pata en su hombro y luego dijo. ¿Y sabes qué? Él era un héroe. Enfrentar a Tundurus para que Ash y Gilda pudieran salirse con la tuya, fue increíble. Meloeta sonrió y luego asintió. Tienes razón. Todavía duele saber que se ha ido, pero recordar todos los buenos momentos que tuve con él hará que ese dolor sea más fácil de soportar y superarlo, dijo Meloeta. Meowth sonrió y luego respondió. Ese es el espíritu Meloeta. ¿Te sientes mejor? Sí. Creo que ahora puedo dormir. Gracias, Meowth, respondió Meloeta, a lo que Meowth respondió. Es bueno escucharlo. Que duermas bien y tus sueños se alivien antes de salir. Meloeta regresó a su cama y se acurrucó para dormir. A la mañana siguiente, la tripulación fue a ver cómo estaba Meloeta. ¿Cómo estás esta mañana? Preguntó Ash, a lo que Meloeta suspiró un poco mejor. Tuve otra pesadilla anoche, pero recibí algunos consejos de vida de Meowth, así que me siento un poco mejor. Ash se giró para mirar a Team Rocket, que estaba justo al otro lado de la sala, y dijo. Gracias, Meowth, no hay problema, Ash, lo he hecho antes con tus Pokémon, así que pensé en hacerlo de nuevo, respondió Meowth, a lo que Ash asintió y sonrió. Luego se volvió hacia Meloeta y le dijo. Bueno, hoy, con suerte, será otro día normal. Eso espero, respondió Meloeta mientras llegaba el desayuno para todos. Lo que no sabían era que hoy no sería como cualquier otro día. Con Archer. Entonces, ¿estamos listos para lograr esto? Archer le ladró al comandante, quien dijo. Sí. Mis tropas están en posición. Bien. Carga, afirmó Archer, y se cortó la comunicación. Y luego esperaron. Después de unos minutos, comenzó el ataque de desvío. Y, como Archer había esperado, las fuerzas de la Fuerza de Defensa de Unova, fueron llamadas al área para ayudar, dejando la Cueva Chargestone y la Ruta 6 apenas defendidas. Bien. Eso es lo que necesitábamos, se burló Archer, llamó a todos y salieron corriendo. Les tomó un poco de tiempo salir de la Cueva Chargestone, pero una vez que lo hicieron, Tornadus pudo estirar sus enormes alas. ¿Sabes qué hacer?, le dijo Archer a Tornadus, quien llamó y se dirigió al Hospital Royal Driftvale, con los reclutas y Archer persiguiéndolos. Finalmente, llegaron al Hospital Royal Driftvale. Y Tornadus descendió sobre él, a la vista de Ash y la tripulación. Oh, esas son malas noticias, afirmó Ash mientras corría a enfrentarlo. La enfermera Joy y su audino lo miraban claramente aterrorizados. Nosotros nos encargaremos de los reclutas Ash. Intenta eliminar a Grande, Verde y Feo allí, dijo Maximus, a lo que Ash asintió y respondió. Puedo intentar mantenerlo distraído, pero no sé por cuánto tiempo. ¿Será posible puedes hacerlo Ash?, afirmó Trip, y en ese momento, se escuchó un rugido. ¿Qué fue eso?, preguntó Maximus, mirando a su alrededor. Trip, la enfermera Joy y las reclutas hacían lo mismo. Un segundo, esta vez más bien como un gruñido bajo. Ash se dio vuelta y encendió, mientras Charizard se acercaba. Oye, soy Charizard, llamó Ash, emocionado de ver a su Pokémon más poderoso nuevamente. Por su parte, Charizard al ver a Ash lo saludó con un lanzallamas. Guay. Parecía que dolía comentó la enfermera Joy, pero Ash se sacudió y respondió. Así es como me saluda Charizard. Ya estoy acostumbrado a que lanzallamas me golpee. Charizard luego aterriza y le ruge a Tornadus, quien le responde. Ash, haré que Audino apoye a Charizard como pueda, afirmó la enfermera Joy, a lo que Ash respondió. Gracias, eso será de gran ayuda. Y a su vez, mi los Pokémon te ayudarán a mantener a sus Pokémon fuera de tu Audino suena como un plan, respondió la enfermera Joy, asintiendo. Perseguiré y derrotaré a Archer, de acuerdo, Ash. Iris preguntó, a lo que Ash asintió y respondió. Por favor, ten cuidado, todavía no estás al 100%. Soy lo suficientemente fuerte para manejarlo. Estaré bien, respondió Iris, a lo que Ash asintió. Luego se giró para enfrentar a Tornadus con Charizard, mientras Iris volaba en y Dragon para encontrar a Archer. Batalla. Charizard contra Tornadus. Charizard inmediatamente disparó una corriente de llamas a Tornadus, pero Tornadus evitó fácilmente a los lanzallamas y disparó una brisna de aire azul cielo a Charizard. En ese momento, el Audino de la enfermera Joy generó una pantalla de energía psíquica amarilla, la pantalla de luz redujo el daño que Charizard le causó a Minor. Gruñendo, Charizard disparó un nuevo ataque que había aprendido en Tornadus, una espada de energía azul cielo, pero nuevamente, el tajo aéreo falló debido a que Tornadus era demasiado rápido. Los ojos de Tornadus brillaron entonces de color azul, y Charizard fue rechazado por un estallido de energía psíquica, el psíquico le infligió un daño menor. Esa cosa es demasiado rápida, se quejó la enfermera Joy, a lo que Ash respondió. Bueno, entonces tendremos que aumentar la velocidad de Charizard. Breviario, te elijo a ti y Breviario se materializó. Audino, usa proteger, llamó la enfermera Joy, y Audino levantó una barrera entre Tornadus y el grupo que incluía a Ash, la enfermera Joy y sus Pokémon. Breviario, usa viento afín para ayudar a Charizard llamó a Ash, y Breviario levantó un viento detrás de él para duplicar su velocidad y la de sus aliados. Muy bien Charizard, ahora persigue a Tornadus y mántenlo alejado de nuestros amigos, ordenó Ash, a lo que Charizard asintió y cargó hacia Tornadus. Charizard logró agarrar a Tornadus, darle vueltas varias veces y luego lo arrojó al suelo, el movimiento sísmico infligió un daño menor al escudo legendario. Otro escudo legendario, porque claro que tiene uno admitió Ash, mientras Tornadus les envió una bola de energía naranja a todos ellos, una onda certera, pero Audino lanzó otro escudo para detener el ataque. Sin embargo, esto abrió a Tornadus para que Charizard cubriera su puño con un corazón de energía blanca y golpeara a Tornadus, infligiendo un daño moderado al escudo legendario. Luego, Tornadus disparó otra espada de energía azul cielo a Charizard, el tajo aéreo infligiendo daños menores. Charizard, regresa aquí. Audino, usa pulso cura, llamó la enfermera Joy, y después de un par de momentos, y con el apoyo de Ash, Charizard asintió y se retiró al grupo, donde Audino lanzó un pulso de energía psíquica curativa. Restaurando la mitad de la salud de Charizard. Una vez más, Tornadus les disparó una tormenta de viento, un ataque de huracán, que Ash desvió haciendo que su embour usar la protección. Charizard luego disparó una corriente de llamas a Tornadus, pero Tornadus respondió con una espada de energía azul cielo, el tajo aéreo atravesó lanzallamas, pero Charizard pudo contraatacar con un tajo aéreo propio. Su pantalla de luz luego desapareció, mientras que viento a fin se apagó, lo que la enfermera Joy vio y respondió. Ahora Audino, configura la pantalla de luz nuevamente y una vez más, Audino instaló una pantalla de energía psíquica amarilla, suprimiendo el daño especial, Ash luego llamó ahora Breviary, usa viento a fin otra vez y Breviary una vez más, agitó sus alas y generó una corriente de viento que aceleró a Charizard. Charizard luego se abalanzó sobre Tornadus, su ala cubierta con energía plateada, y golpeó a Tornadus, infligiéndole un daño menor y aumentando la defensa de Charizard. Tornadus respondió inmediatamente disparando una ráfaga de energía psíquica a Charizard, infligiéndole un daño menor y empujándolo hacia atrás. De vuelta con Ash. Mirando hacia el hospital, Ash pensó. Me sorprende que Meloeta todavía esté fuera con todo esto que está sucediendo. Luego tuvo una idea y dijo, oye Pikachu, ve a ver a Meloeta, por favor, a ver si ya se ha despertado, a lo que Pikachu asintió y corrió hacia adentro, con Iris. Iris no tardó mucho en encontrar a Archer y confrontarlo. Mira quien decidió confrontarme. Pensé que el jefe te había eliminado, se burló Archer, a lo que Iris dijo. Bueno, sobreviví y me recuperé lo suficiente como para derrotarte. No sé cómo lograste escapar de las autoridades. Pero esta vez eso no va a pasar, ya veremos. Se jactó Archer antes de agregar Crobat, gobernemos y Crobat se materializó. Iris asintió, luego llamó Drudigón, vámonos y Drudigón se materializó. Batalla. Iris contra Archer. Sintiendo algo sobre el Drudigón, Archer llamó Crobat, regresa y Crobat fue retirado. Archer continuó con ahora Wisin, gobernemos y Wisin se materializó. Trampa rocas, llamó Iris, y Drudigón roció un montón de piedras afiladas alrededor del lado del campo de Wisin. Ahora Drudigón, regresa, llamó Iris, y Drudigón se retiró. Iris continuó con y Draygon, vámonos y Draygon se materializó. Bomba lodo, llamó a Archer, y Wisin disparó una bola de veneno a Draygon, pero Iris estaba lista. Pulso umbrío, llamó Iris, y Draygon disparó un pulso de energía antipositiva a la bomba, anulándola. Wisin, regresa, llamó a Archer, y Wisin se retiró. Archer continuó con Lucario, mandemos y Lucario se materializó, recibiendo daño leve de la trampa rocas. Lanza llamas, llamó Iris, y Draygon disparó una corriente de llamas a Lucario, pero Archer estaba listo. Velocidad extrema esquiva, llamó Archer, y Lucario se cubrió con energía blanca, y corrió tan rápido que evitó las llamas. Lucario luego golpeó e infligió daños menores a Draygon. Y Draygon, regresa, llamó Iris, y Draygon se retiró. Iris continuó con ahora Drudigón, vámonos y Drudigón se materializó. Combate cercano, llamó a Archer, y Lucario cubrió sus extremidades con energía naranja y golpeó a Drudigón, infligiendo daño moderado, pero reduciendo sus defensas. Luego, la piel rugosa y el casco rocoso de Drudigón infligieron daño menor cada uno, daño moderado en general. Tuve un mal presentimiento sobre el uso de ese combo, admitió Archer para sí mismo antes de continuar Lucario, regresa y Lucario se retiró. Archer concluyó con ahora Wisin, gobernemos y Wisin se materializó, recibiendo daño menor de la trampa rocas. Deslumbrar llamó Iris, y Drudigón creó un deslumbrar deslumbrante que paralizó a Wisin. Ahora Drudigón, regresa, llamó Iris, y Drudigón se retiró. Iris continuó con ahora a Grón, vámonos y a Grón se materializó. Lanza Llamas, llamó Archer, y Wisin disparó una corriente de llamas a Grón, pero Iris estaba lista. Desviar con Testarazo, llamó Iris, y Grón cubrió su cabeza con energía marrón y se estrelló contra Wisin a través de las llamas, infligiendo un daño severo, luego se acerró a la vida, recibiendo un daño menor. Grón no recibió daño por retroceso por la habilidad de Grón, mientras que el Testarazo negó el daño de Lanza Llamas. Atac Trueno llamó Archer, y Wisin desató una ráfaga de electricidad hacia a Grón, infligiéndole un daño menor. Wisin luego restauró una ligera cantidad de salud con Lodo Negro. Cabeza de Hierro, llamó Iris, y Agrón cubrió su cabeza con energía plateada y golpeó a Wisin, dejándolo knockout mientras se acerraba a la vida, sufriendo un daño menor. Gur, Wisin, regresa llamó Archer, y Wisin fue retirado mientras Iris celebraba con Agrón. No celebrarás pronto. Tangrout, gobernemos, llamó a Archer, y Tangrout se materializó, sufriendo daños menores por parte de las rocas de trampa. Esta situación es un poco precaria. Tengo que gestionar estos próximos turnos con cuidado, admitió Iris para sí misma. Luego pensó en algo y decidió un plan. Día soleado, llamó a Archer, y Tangrout bailó para invocar un fuerte aumento del sol, que activó su habilidad clorofila, duplicando su velocidad. Agrón rápido, usa testarazo, llamó Iris, y Agrón cubrió su cabeza con energía marrón y aplastó a Tangrout, pero Archer estaba listo. Esquiva, onda certera llamó a Archer, y Tangrout evitó el testarazo, luego generó una bola de energía naranja y la disparó hacia Agrón. Esquiva, cabeza de hierro, llamó Iris, y Agrón evitó por poco la explosión, antes de cubrir su cabeza con energía plateada y golpear a Tangrout, infligiéndole un daño moderado, luego se acerró a la vida y recibió un daño menor. Termina con esto, rayo solar, llamó a Archer, y Tangrout envió una ráfaga de energía solar a Agrón, y a quemarropa, Agrón no tuvo oportunidad de esquivarlo y fue noqueado. Oh no, Agrón. Lo siento suspiró Iris mientras retiraba a Agrón, y Archer celebró con Tangrout. Luego admitió Tomás T1 para el equipo Agrón antes de mirar a Archer y llamar a Ampharos, vámonos y Ampharos se materializó. Archer se rió y dijo, ¿Enfrentar a un tipo eléctrico contra uno tipo hierba? Eso es una tontería, aunque sabía que había una razón para esto. Sintesis, llamó a Archer, y Tangrout usó el sol para regenerarse, recuperando su salud por completo. Doble rayo, llamó Iris, y Ampharos disparó un rayo de energía amarilla y verde azulado a Tangrout. Rayo solar, llamó a Archer, y Tangrout disparó una ráfaga de energía solar a Ampharos, y ambos ataques dieron en el blanco. Tangrout sufrió un daño masivo, mientras que Ampharos sufrió un daño considerable. Tangrout, regresa, llamó a Archer, y Tangrout fue retirado. Archer continuó con ahora Electrode, gobernemos y Electrode se materializó. El electrodo sufrió daños menores por trampa rocas. Onda trueno, llamó a Archer, y Electrode envió ondas de electricidad paralizante a Ampharos. Cambió voltaje, llamó Iris, y Ampharos generó un orbe de energía eléctrica y se lo disparó a Electrode, infligiendo un daño menor y permitiendo a Iris retirar a Ampharos, evitando por poco quedar paralizada. Ahora Drudigón, vámonos, llamó Iris, y Drudigón se materializó. Con Pikachu. La mente de Pikachu estaba dando vueltas. ¿Cómo pudo llegar hasta aquí una de las fuerzas de la naturaleza? ¿Cómo había sucedido esto? Sin embargo, estaba decidido. Sabía que Meloeta era la única que podía detenerlos, e incluso si solo Tornados estuviera calmado, eso era uno menos tres del problema resuelto. Rápidamente, Pikachu llegó a la sala en la que se encontraba Meloeta. Al entrar, vio a Meloeta observando la batalla. Estaba completamente despierta. ¿Eres lo suficientemente fuerte para hacer esto? Preguntó Pikachu, a lo que Meloeta respondió. Estoy más preparado que nunca. Bien, respondió Pikachu, dándole a Meloeta un gran abrazo antes de comenzar a salir del hospital. Con Grimsley, Marshall, N. y Gilbert la batalla continuó siendo difícil, debido al poder de Landorus. ¿Cómo diablos siguen luchando estas fuerzas de la naturaleza? Preguntó Gilbert mientras evitaba otro ataque, a lo que Marshall respondió. Son legendarios y han estado atacando y retirándose repetidamente cada vez que su salud se ve amenazada. Explicaría muchas cosas. Este es el quinto día desde que fueron desatados. Solo puedo esperar que Meloeta sea lo suficientemente fuerte como para calmarlos, afirmó Gilbert. Solo espero que el novio de tu hermana pueda contener a Tornadus hasta que Meloeta pueda calmarlo, le dijo Marshall a Gilbert, quien asintió y respondió. Honestamente, tengo un poco más de confianza en Ash que tú. Él estará bien. A lo que Marshall asintió. Con Shauntal, Benga, Caitlyn. Tundurus continuaba peleando, y los tres, junto con otros entrenadores en Cavernogal Blanco, contraatacaron lo más fuerte que pudieron. Este Tundurus esterco, gruñó Shauntal, frustrado por su falta de progreso en la derrota. Espero que los demás estén teniendo más suerte con Landorus. Oh, ¿escuchaste? Tornadus se ha enfrentado a Ash, y aparentemente, tiene un Charizard luchando contra él, llamó Benga, a lo que Shauntal preguntó, sorprendido, ¿en serio? Charizard debe ser su miembro más poderoso por lo que he oído, lo es, respondió Caitlyn, a lo que Shauntal la sintió. De vuelta a las fuerzas de la naturaleza de repente, Tornadus emite un fuerte ruido. Aunque casi nadie puede oírlo, dos Pokémon sí lo hacen. De repente, Tundurus y Landorus escuchan la llamada e inmediatamente lanzan ataques devastadores y de alguna manera logran liberarse de las etiquetas de sombra a las que estaban atados. Con Grimsley, Marshall, N y Gilbert, Gilbert tiene tienen que usar sus dragones legendarios para proteger a Grimsley, Marshall y Nursejoy del devastador ataque que desató Landorus. No pensé que fuera capaz de tal ataque. ¿Qué está pasando en nombre de Arceus? N preguntó, a lo que Marshall dijo. Me pregunto si Tornadus envió una llamada pidiendo refuerzos o algo así. Este trío puede comunicarse de una manera especial por lo que he escuchado. Gracias por salvar a Gilbert tiene, la enfermera Joy dijo entonces. A lo que tanto N como Gilbert respondieron no hay problema, y tanto Resiran como Sekron llamaron para estar de acuerdo. Gilbert, tienes que advertir a tu hermana sobre esto. Ash y ellos pueden ser capaces de encargarse de uno de los tríos, pero no tienen ninguna posibilidad contra los tres, ni siquiera sé exactamente dónde está Tornadus. Pero vale la pena intentarlo. Tal vez Meloeta se haya recuperado lo suficiente como para poder calmarlos a los tres al mismo tiempo, respondió Gilbert, antes de subir a Sekron y dijo. Será mejor que nos vayamos y persigamos a Landorus. Suena como un plan, respondió N, y subió a Sekron. Gilbert ayudó a Grimsley y N ayudó a Marshall. Gracias por toda su ayuda, enfermera Joy, dijo N, a lo que la enfermera Joy respondió. Fue un placer. Espero que todo se calme pronto. De acuerdo, respondió el cuarto antes de salir corriendo tras Landorus. En el camino, Gilbert envió una advertencia a Hilda y Ash. Mientras tanto, Shauntal, Katelyn y Benga, el ataque masivo derribó a una buena parte del cavernogal blanco alrededor de todos, lo que requirió mucha protección para evitar lesiones. Tornadus debe haber pedido refuerzos o algo así, declaró Shauntal mientras continuaba tomando notas furiosamente. Tenemos que ir tras eso, Ash no tiene ninguna posibilidad contra las tres fuerzas de la naturaleza, llamó Katelyn, a lo que Benga preguntó. Todos los demás tienen transporte. Puedo usar mi Golurk para perseguir a Tundurus, respondió Shauntal, a lo que Benga dijo. Buena idea. Me quedaré atrás y ayudaré con la limpieza, ustedes dos perseguirán a Tundurus. Lo haremos, respondió Shauntal, y continuó con Golurk, vámonos y Golurk se materializó. Sube a bordo, llamó Shauntal mientras subía. Katelyn subió y pronto Golurk estuvo listo para volar.